los amigos pueden estar juntos escuchando música me gustó conocerte sí, conocerte tampoco fue horrible la amistad entre el hombre y la mujer no existe se ve muy bien y menos si tu amiga es Mila Kunis eres un buen amigo tú eres una buena amiga Amigos con beneficios estreno exclusivo miércoles 10 a las 22 solo por Universal Channel ¡Gracias!